Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar Una chiquita me pidió un cangrejito pa' enchilar y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo, y ese se lo traigo yo cuando me vaya a pescar El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más cuando se acabe el pescao, le meto yo al bacalao El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más Si usted lo quiere casera, lo traigo bien colorao' El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más ¡Pueblo! El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más Soy el pescador, casera, soy el pescado, lo vendo Soy el pescador, cangrejo, soy el cangrejo moro Soy el pescador, de la playa, soy el pescador, de baradero Soy el pescador, si usted quiere, soy el pescador El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más Si usted lo quiere casera, lo traigo bien colorao' El cangrejito enchilao, el cangrejito na' más